Amén. Amén. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. La segunda parte de la falsedad. Si tienen sus apuntes ahí, amados ajín, donde vimos la primera parte de la falsedad hace ocho días. Sí, para que sigan escribiendo ahí, después no te cueste trabajo. Entonces, la falsedad es lo que no es verdad, lo que es mentira, lo que no es cierto. Ahora, vamos a ir por puntos porque quiero aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? Sí, el que miente, o sea, el que es falso es como el que viola un pacto. Porque ya vimos, dice, no mentirás, ni levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, el que miente es como el que viola el Shabbat, como el que viola la Brimilá, como el que viola el Tevilá. El que miente es como el que viola un pacto. ¿De acuerdo? Ahora, como punto número dos, dentro de la misma falsedad, amados ajín, ajayot, aquí y allá. El que se hace para atrás después de haber dado su palabra, anótenlo así. El que deja, el que se hace para atrás después de haber dado su palabra, deja de ser digno de confianza. Esto es muy importante, anótenlo, me espero, amados ajín. ¿De acuerdo? El que se hace para atrás después de haber dado su palabra, deja de ser digno de confianza. Tú ya no le tendrías confianza a alguien que se echa para atrás después de haber prometido algo. ¿O lo harías? No. En el punto número uno dice, yo lo puse así, el que miente es como el que viola un pacto. Bueno, si violar un pacto, si guardar, si violar el Shabbat es un pecado muy grave, pues imaginémonos entonces si alguien miente, porque alguien puede guardar el Shabbat aparentemente, pero estar mintiendo, difamando con la Shonjara y entonces es como si quebrantara el Shabbat. No le cuenta por nada. Ahora, en el libro de Números, nada más anoten, Números capítulo 30, está la ley de los votos. Y eso ya lo estudiamos en los cinco libros de Moshe por corrido y en las Parashot. La ley de los votos, no sé si recuerdan eso. A ver, vamos a abrir tantito nuestro Satanás en Números capítulo 30, nada más para leer el principio. No todo. 30, verso 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen un homen. Es que la palabra de un hombre o bien de una mujer debe de valer mucho, vale mucho, pero desgraciadamente vemos que eso muchos que se dicen mesiánicos lo utilizan de una manera, porque no digamos el mundo, el mundo miente todo el tiempo, hace fraudes y demás, pero los que nos decimos mesiánicos o somos mesiánicos debemos de hablar siempre con la verdad. Dice así, 30, ¿lo tienen? Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado y cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, o sea, no se echará para atrás, perdonen la expresión. Hará conforme a todo lo que le salió de su boca, conforme a lo que salió de su boca tiene que cumplir. Si no lo hace es un mentiroso, es un falso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora, vamos a un punto siguiente. Esto es muy común, esto es muy común. El que se luce en público diciendo que dará algo, el que se luce más bien en público diciendo que dará algo, por ejemplo, cobijas para los pobres, despensas para los pobres, un donativo, por ejemplo, para los pobres, el que se luce en público diciendo que dará algo, tiene que darlo, pues ya recibió su pago, el elogio de los que están ahí, ya recibió el elogio de lo que prometió, entonces tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a cumplir, abrir la boca y si no, mejor callarnos. Eso está en Kohelet. No hagas voto a Yahweh si no vas a cumplirlo, porque él no se complace en los insensatos. ¿Sí recuerdan? Omein. Ahora, por eso ya Suha Mashiach nos dice que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, etcétera, etcétera. O sea, queremos la recompensa de los shamaim, de los cielos, no queremos la recompensa de los hombres. Ser aplaudido, ser reconocido, eso no vale nada. Vale que el Eterno nos vea con agrado, ¿de acuerdo? Nuestras acciones. ¿Omein? Ahora, estamos hablando de falsedad. Todos estos datos que les he compartido ahorita, estos puntos, perdón, hablan de falsedad. Pero hay otros tipos de falsedad. Por ejemplo, el que presume dones o cualidades que no tiene. El que presume dones o cualidades que no tiene. Por ejemplo, el don de profecía. Eso es muy común. Soy profeta. Ya lo hemos platicado miles de veces, ustedes y yo. Entonces, eso entra dentro del delirio. Y recuerden estudiar algún día que tengan tiempo, porque les he dejado mucha tarea, los audios de los delirios. Entonces, aquí no está más que presumiendo de algo que no tiene. O sea, está presumiendo de dones o de cualidades que no tiene. Y entonces, eso es mentira, eso es falsedad. ¿Sí lo anotaron? Yashua Ghammashia nos dice que el que se humille será exaltado y el que se exalte será? Ahí está. Entonces, a ver, si alguien presume de que tiene dones y cualidades, pero no los tiene, el eterno Yashua lo va a humillar. Lo va a humillar. Ahora, el problema es que la gente se ha acostumbrado, y ahorita lo vamos a ver en las enfermedades que produce la falsedad, del decir mentiras, porque vamos a hablar algo de medicina, la gente se ha acostumbrado a hablar mentiras, como lo ha visto de sus padres, hasta de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos. Entonces, a la gente se le hace muy fácil ser mentiroso, decir mentiras y volar, como lo explicaba yo hace ocho días. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 9, vamos para allá, amados ajín. Vamos, si quieren anótenlos, los espero. Jeremías 9, 5. Y parte de ello lo leímos hace ocho días. 9, 5. Es que la mentira es para hacer daño, y eso es muy grave, no debemos hacer eso. Si tienen Jeremías 9, 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua, te das cuenta, acostumbraron, porque ya lo aprendieron. Su lengua a hablar mentira, se ocupa de actuar perversamente. A ver, todos el 5, amados, o men. Siempre hablar con la verdad. Hace ratito, un aj me dijo, Roe, ¿puede usted ir a mi casa este día, etcétera? Le digo, sí, puedo ese día, pero los médicos nunca somos, no somos dueños de nuestro tiempo. Entonces, si llego media hora tarde, es que me llegó una urgencia, no me lo vayas a tomar a mal. Yo siempre, no me gusta decir, nos vemos entre ocho y nueve, porque hay una hora de distancia, o sea, no debe de ser eso. Pero si llego media hora, es porque a lo mejor me llegó una emergencia. Y si no te marco y te digo, ¿sabes qué? Me voy a tardar un poquito más, espérame, etcétera. Siempre hablar con verdad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí está que tú reconozcas, tú que estás conectado, ustedes que están acá, si alguien se ha acostumbrado a decir mentiras, no mintamos, eso es muy feo. Ahora, cuando se ministran personas, me dicen, bueno, soy mentiroso, yo quiero dejar este pecado, etcétera, sí les cuesta trabajo dejar, no es acostumbre, es el pecado, porque se acostumbraron a decir mentiras. Aquí dice que se acostumbraron a decir mentiras. La mentira es el pecado, no la costumbre. O sea, la costumbre, podemos estar acostumbrados a ser higiénicos, eso no tiene nada que ver. En cuanto a esto, a lo que voy es que por ver a los padres, abuelos y demás, decía yo, los familiares, ya se acostumbraron a decir mentiras. Bueno, para quitar eso a esa persona, o sea, para que ella se lo quite, cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Bueno, entonces, si tú eres mentiroso o eres falso, no estoy ofendiendo a nadie en especie, yo estaba hablando a nivel general, aquí se redargulle el pecado. Aleluya. Conferencias magistrales en otro lado. Entonces, a ver, si tú estás ahí, empieza desde ahorita a decir, Abba, Kadosh, Padre Santo, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, yo renuncio a todo este pecado de la mentira, porque el padre de la mentira es Hasatán. Entonces, si tú estás acostumbrado a decir mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, Cuidado, tu padre no es Yahweh, es Hasatán. Y a Shohamashi le reprenda. Ahora, este punto que les voy a decir es muy importante. En ciertos casos, no estamos obligados a decir todo a todos. No estoy diciendo que mintamos. En ciertos casos, no estamos obligados a decir todo a todos. Eso sí, me gustaría que lo notaran tal cual. Y cuando lo terminen, me dicen un homen, amados ajín. A ver, ahora, leanlo. Homen. Entonces, lo más frecuente, tú tienes, por ejemplo, un ahorro de dinero. Te piden prestado, te van a pedir prestado, porque saben que tienes un ahorro de dinero. Si dices, no tengo, como dice la mayoría de la gente, entonces estás mintiendo y te estás maldiciendo, porque sí tienes. O sea, si tú dices, no tengo dinero, te estás maldiciendo, porque lo que habla la boca se regresa. La maldición nunca llega sin causa, dice Proverbios, ¿se acuerdan? Entonces, si tú dices, no tengo, estás mintiendo, porque tienes un ahorro. Entonces, lo mejor es hablar con la verdad. ¿Hablar con qué? Y entonces, vamos a suponer que tú dices, es como no estás obligado a decir todo a todos. Tú dices, puedes decir así tan fácil. Y no te estoy dando clases para que mientas, no. Te estoy diciendo hablar con la verdad. Entonces, tú puedes decir, bueno, sí tengo, pero lo tengo destinado para otra cosa. Si te piden prestado. Sí tengo, pero lo tengo destinado para otra cosa. Vamos a suponer que en ese momento tú tienes ya destinada para otra cosa. O para el futuro. Y no estás mintiendo. No sé si me di a entender. ¿Sí? ¿Cuántas veces los que tenemos automóvil, de repente queremos arrancar el automóvil? No arrancó. Hay que cambiarle la pila, la batería, como decimos aquí en México. Y ya no son baratas. Entonces, hay que comprarle la pila, la batería. Entonces, ya tienes un ahorrito. Ya era para futuro. Tú no sabías que iba a llegar esa necesidad, pero llegó. Y tú no tenías por qué estar obligado a decir todo a todos. Y eso no es mentir. Ahora, cuando se conoce que una persona es mentirosa, o se le conoce más bien a una persona por mentirosa. Fíjate qué triste es eso, porque se la debería de conocer por ser cadosh, por ser limpio, por ser perfumado, o no sé. Pero cuando se conoce a una persona por mentirosa, después ya nadie le cree. Todo lo que diga ya no se le cree. ¿De acuerdo? Nadie le va a creer. Ahora, cuando se falla al Eterno, lógico que se falla al hombre. Es decir, si alguien no cumple con algo, o sea, si alguien no cumple con algo que el Eterno mande, ¿tú crees que va a ser esa gente fiel con nosotros como humanos? Claro que no. Es decir, tú debes de fijarte con qué tipo de personas, entre mesiánicos, porque hay trigo y cizaña, te llevas a evitar las malas influencias. Ahí está un audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, si a esta persona ya se le conoce por mentirosa, pues nadie le va a creer. Bueno, entonces, lo que tienes que es apartarte de esa persona si sigue con sus mentiras. Pero vuelvo a repetir, si queda mal con el abacados, ¿cómo no va a quedar mal contigo o conmigo? Claro que va a quedar mal. Si al Eterno le fallan, ¿a poco crees que con nosotros van a ser fieles? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Amén? Ahora, dice Yahshua Mashiach que todo pecado sale a la luz. Todo pecado sale a la luz. Entonces, la mentira, más temprano que tarde, se sabrá. Porque no hay nada que sostenga eso. Entonces, como no hay algo de peso que sostenga esa mentira, se va a caer. Alguien ponía el ejemplo de una mesa. Una mesa tiene que tener cuatro patas. Sí, puede tener tres patas si se sostiene. Con dos patas se podrá detener solamente si está fijada al piso. Con una pata, sí, solamente si está fijada al piso. ¿Sí o no? O sea, si tiene algo de peso, pero como la mentira no tiene peso, no tiene nada que lo sostenga, caerá. Es como si quisiéramos detener esta mesa sin las cuatro patas. Va a caer. No sé si me di a entender. Bueno, ahora, vamos a ir allá por amor a los nuevecitos. Vamos a Juan, a Yohanan, el Brihadashah, Yohanan 8. Y en el verso 44, cuando está hablando con los religiosos de su tiempo, cuando Yashua estuvo aquí en la tierra. Y él viene por segunda vez. ¡Aleluya! Bueno, Juan 8, 44, ¿lo tienen? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque eres mentiroso y padre de mentira. Entonces, está claro que si alguien está acostumbrado a hablar de mentira, quítate eso desde hoy. Ya no esperes para mañana. Desde hoy empiezas a hacer una tefilá y a romper y a ayunar para que se te quite eso, ese pecado horroroso. Ahora, la mentira generalmente es para causar daño al otro. O sea, daños a terceros. Inclusive origina que otros pequen. Entonces, la mentira, que es difamación, va a ser que otros sean afectados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la mentira es que otros sean afectados por su culpa, por la culpa del que es mentiroso. Ahora, otro punto es que con la mentira origina que otros pequen. Si son ingenuos o son todavía jovencitos y les dicen, mira, vamos a hacer esto. No, eso no es pecado. Entonces, una cosa es el pecado de difamación, o sea, la mentira para causar daño. Y otro es el pecado de mentira para arrastrar a otros a pecar. ¿Sí me di a entender, verdad? ¿Sí? Nosotros estudiamos en la Torah que no se debe engañar a nadie. Nosotros tenemos que tener pesas justas, pesas justas. Sobre todo los que se dedican al comercio de verduras, de semillas, etc. No dar kilos de medio kilo, de tres cuartos. Nosotros tenemos que dar lo justo, cobrar lo justo, ser justos. Por eso, entonces, así, sadik, justo, sadikim, justos. ¿De acuerdo? Eso tú lo vas a buscar, ya lo hemos estudiado en la Torah, donde el Eterno nos manda a tener pesas justas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, tú no eres mentiroso, tú eres kadosh. Para que tú te mantengas en santidad, el punto número uno es no juntarse con mentirosos. O sea, no te juntes con los malvados, dice el Atanaj. No juntarse con mentirosos. Porque si tú sabes que esa persona, aunque aparentemente tenga su talid y su... O la mujer, la mitpajad y la falda larga, pero es mentirosa, es chismosa, es mentirosa, etc. No te juntes porque el adversario, o sea, el diablo, y a su homicidio le reprenda, va a usar a esa persona para atraparte. Y al rato tú también andes haciendo la shonjará y mentiras, etc. Entonces, mantenernos en kedusha, es mantenernos sin solamente juntarnos los kadoshim. Ahora, por eso se abrió esta keila, esta congregación. ¿Para qué? Para que si llega alguien con ese problema, bueno, se sane. Pero si sigue con sus mentiras, pues lógico, se tiene que ir. Porque si no, va a envolver a varios. Pongo un ejemplo tan sencillo. Por ejemplo, alguien que diga que Yahshua no es el Mashiach y que no es el Ojim. Llega acá y entonces es un mentiroso, es un mentira. Ya hemos dado tantos temas y hay tantas citas. Hace ocho días, no me acuerdo si en Shabbat más bien, salí de Lava y a Lava vuelvo porque es de la palabra. ¿Sí recuerdan ese ejemplo? Omein, entonces, a ver. Si alguien se junta con ellos, al rato se vuelve ortodoxo. Y tú dirás, pero bueno, pues no lo volvió un pecador. ¿Cómo no? Negó a Mashiach y eso es la muerte. Negar a Yahshua, a Mashiach, es la muerte. Porque no podemos ir a los Shamaín sin Yahshua, a Mashiach. Y tú dirás, no, pero es muy devoto y reza mucho y se va al cótel, etc. Haga lo que quiera, se para de cabeza. Necesitamos a Mashiach. Lo marca el Atanach desde el principio, desde Bereshit, desde el verso 1. Y cuando pecaron a Adán y Jaba, el Eterno prometió mandar a Mashiach para la redención del pecado del mundo. ¿De acuerdo? Ahora, no elogies a nadie por obtener algo, porque entonces estás siendo mentiroso. No elogies, si quieren anotarlo así, no elogies si sabes que es mentira lo que vas a decir. Por ejemplo, porque eso se utiliza mucho en la sociedad. Uf, no, muchísimo. No elogies si sabes tú que es mentira lo que vas a decir. Por ejemplo, qué bien te ves. Bueno, si la persona se ve bien de salud y todo eso, qué bueno. Pero si tú lo haces nada más por elogiarla, por quedarte, por quedar bien, o por lanzar un piropo, por lanzar... O sea, me refiero de mujercita, mujercita, no estoy hablando de otras cosas. Qué bien te ves, etc. Y tú sabes, y en el interior tú estás pensando, no hombre, se ve re mal. O sea, eso es mentira. Y estás cayendo en falsedad. Y eso es hipocresía. Qué bien te ves, o qué hermosa eres. Es, si no es una... Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, entre hermanas. Entre hermanas. No en el matrimonio. No, 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 no. En el matrimonio es otra cosa. Entonces, si dices, qué hermosa eres, etc., etc., y piropos acá y ahí elogiando. Sabiendo que es mentira, es falsedad. Entonces, caer en la falsedad. No sé si me doy a entender, amados. Sí, ¿verdad? O decir, tus hijos son los mejores. O tu hijo o tu hija es el más bonito o la más bonita. Y tú sabes que es mentira, mejor ni decirlo. Los niños son agraciados todos. Bendito Jeshua Mashiach. Aleluya. Entonces, si tú elogias por quedar bien con el otro, cuidado. Se llama falsedad lo que estás haciendo. Vamos a Proverbios, por favor. Vamos para allá. Proverbios 27. Vamos para allá, amados Sahín. Proverbios 27. En el verso 14. Y entonces es porque se elogia porque se quiere obtener algo. A veces ni siquiera dinero, su amistad. No, pues nosotros no necesitamos más que la amistad del Eterno y los Kadoshim. Pero elogiar a alguien para que me dé su amistad, pues qué, prostituta, voy a ser yo o cómo, para qué. No sé si me doy a entender. O sea, no elogiar a nadie si es mentira. Si la persona que tú estás saludando no es agraciada, no decirle qué hermosa te ves. Y tú sabes que es así. Proverbios 27. 14. Dice, el que bendice a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Por qué? Porque aquí el rey Salomón está diciendo que el trasfondo lo está haciendo por elogiar, por falsedad, para sacar provecho. A ver, todos el 14. Omen. Omen. Dice, el que bendice a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Tú con qué ganas leyeron? Fuerte. Omen. Dice, el que bendice a su amigo en altavoz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Ahora, el que habla la verdad, ese es muy dichoso, porque no esconde nada. Sus palabras salen firmes y se acabó. Aleluya. Amén. El que dice la verdad, ese es muy dichoso. Vive en Shalom, porque no engaña a nadie, no elogia, no tracalea, no hace truanerías, no engaña a nadie, no hace fraude. O sea, todo lo hace derecho, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con una tercera parte sobre la falsedad. Vamos a ir a Proverbios 26, allá atrásito, en el verso 2. Atrásito de donde tenían su cita. ¿Sí tienen Proverbios 26, 2? Sí. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A ver, ¿todos? Amén. Amén. Ahora, hay algo que yo he visto en familias así, desde los bisabuelos, los abuelos, los papás, los hijos, inclusive los nietos. Hay un temor heredado, o sea, el temor se hereda, pero ese es un espíritu. Entonces, se hereda un temor, se hereda un temor, se hereda un temor. Ese temor va pasando, ese espíritu demoníaco, ya es como se le reprenda, va pasando de generación en generación. Y generalmente, el temor hace que la gente mienta. Si alguien tiene ese problema hoy, se rompen maldiciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. El temor heredado, eso es muy común, amado Zahim. Entonces, el que teme, miente. Cuando vengan los momentos difíciles y salga la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda, ¿cuántos por temor no van a mentir? No, yo nunca estuve en gozo y paz, no soy mesiánico. Mírenme, no traigo quipa, no traigo cipsi, no, yo no soy como ellos. En la época de los macabeos, decía yo que se jalaban, les había quedado de prepucio, hasta con pinzas, y les dolía horrible, me imagino, para que se viera que no estaban circuncidados. O sea, ese temor, pero ese es un ejemplo de tantos. Entonces, hay un temor heredado y leímos aquí que como la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, el que teme, miente. Y el que miente, aunque no tema, de todas maneras va a acarrear enfermedad. Una de las principales enfermedades, que no es en todos los pacientes, son las alergias. Entonces, las alergias de todo tipo, por ejemplo, el asma bronquial, que ya está grabado ese tema. Entonces, ese tipo de broncoespasmo y demás, que no voy a explicar eso, ya quedó grabado. Consultenlo en la página gozoypaz.mx. Es un miedo proyectado. Va a proyectar su miedo por medio de la alergia. De una manera inconsciente. El paciente no lo sabe. Entonces, el paciente se presenta. Dije, no todos los casos, amados a Jim. Pero muchos pacientes tienen alergias, pero por un miedo proyectado. Y es porque hay un temor heredado. No estoy acusando a nadie. Quiero que te sanes. Más bien, que Yahshua te sane. Aleluya. Entonces, si se habla con verdad, vas a ser sanado de muchas enfermedades. Ahora, la difamación o la mentira que decía yo hace ratito, en la parte número dos, porque ahorita entramos a la parte tres de la falsedad. La acusación es, como podríamos decir, acusa por el pecado que cometió. Por ejemplo, aquí en la congregación hemos tenido muchos casos. Entonces, yo como reo, los ancianos o otros hermanos exhortan a alguno. Oye, no hagas eso. Te fuiste a emborrachar. Eso no es correcto. O te fuiste, que no es lo común acá, gracias al Eterno. O te vieron haciendo esto y eso no es correcto. Entonces, si la persona tiene humildad, que después vamos a pasar a otros puntos, se va a dejar ministrar. Pero si no, va a empezar a lanzar piedras contra la congregación. Pero no nada más contra el rey, sino contra toda la congregación. Porque el pecado lo cometió esa persona, X persona, X persona, sea hombre o mujer. Y entonces, la acusación es una especie de defensa, como si fuera una alergia. Pero es mentira. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, a ver, los que sean mentirosos, etcétera, tienen que alinearse totalmente a la Torah de Elohim Yahweh, nuestro Elohim Yahweh. Tienen que aceptar que pecaron y entonces ya no dirán mentiras y serán salvos. Porque vamos a leer en 2 Corintios, vamos para allá. No sé si fui claro con la idea anterior. Entonces, la persona peca, tiene que buscar una manera de excusarse, de disculparse de su pecado. Con otra mentira. Y otra mentira es difamando al otro. Difamando al que lo exhortó, el que le dijo, no está bien eso, etcétera. No sé si me di a entender. Sí, está claro, ¿verdad? 2 Corintios 11, 14 dice, cuando lo tenga me dice un omén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, el primer falso es Hasatán. Yashu HaMashiach le reprenda. Por eso Yashu HaMashiach en Juan 8, 44, dijo que eran prácticamente hijos de Satanás. Porque eran falsos, eran mentirosos, etcétera, etcétera. Ahora, la persona cuando está en el mundo y no conoce a Yahweh, la Torah viviente, Yashu HaMashiach, acude con, vamos, con sus mismos pecados, se ha acarreado enfermedades. Porque la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el que no conoce Torah, no va a acudir a la verdad. Debería acudir a la verdad para limpiarse porque la palabra es como jabón de lavadores. ¿Aleluya? Eso dice en la Tanaj, ¿o no? Bueno. Pero la persona no, la persona se va a hundir más en todo eso, en la mentira. Bueno, ¿qué busca entonces una persona si está enferma? La medicina alternativa, el yin-yang, el ocultismo. Se vuelve a la idolatría y cree que con la idolatría, trayendo un amuleto, un talismán, no le va a pasar nada, etcétera. Se va hundiendo más en el abismo. Por eso la mayoría de la gente acude a los brujos, a los hechiceros, a que les lean los horóscopos, les lean las cartas, les lean la palma de la mano, la bola de cristal, les hagan conjuros, les hagan una limpia. Porque ellos no tienen la verdad, pero se hunden más. Cantidad de gente que tiene cáncer o otro tipo de enfermedades graves o no graves, acuden en lugar de un médico a los brujos. O sea, están tan engañados que van a ocurrir a la mentira. Ellos son parte de la mentira, viven engañados por Hasatán, pero ellos mismos voluntariamente quieren seguir haciendo el mal, son mentirosos, etcétera, etcétera, fraudulentos. Y entonces ellos mismos no van a buscar la verdad. Ellos buscan medios alternativos, no buscan ni siquiera la medicina alópata. Vamos a primera de Yohanan. Vamos a primera de Yohanan, Amado Sahín, cuatro. Cuatro. Primero de Yohanan, cuatro, uno. Y esta es una advertencia que nos hace el Raja Kudis a través de Shaliach, el apóstol Juan, Yohanan. ¿Sí tienen primer Yohanan, cuatro, uno? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, ¿todos el uno o men? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, ese temor heredado, Amado Sahín, por favor, pongan atención, ese temor heredado del que yo hablaba, así es, es real. Entonces, llega un paciente con alergia terrible. Bueno, tome esto, pero no se controla siquiera, se agrava. Dejemos un estornudo, ¿no? Yo estoy hablando de casos de asma donde se ponen cianóticos morados para que se entienda, Amado Sahín, por falta de oxígeno. Entonces, ellos no van a aceptar la verdad, que mejor sería que vinieran aquí o a otra que gila donde se administre bien la Torah, donde no se engaña a la gente y se le haga liberación demoníaca y queda libre de ese asma. Pero ese, entonces, vamos a suponer, se le manda con el alergólogo. Y el alergólogo le va a hacer 400 pruebas, es un ejemplo en la espalda, piquete por piquete, es decir, no sé, alergia a esto, al otro, a la avena, al arroz, al frijol, etcétera, 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 etcétera. Y sale alérgico a muchas cosas. Eso no es normal, ¿qué clase de vida va a llevar una persona tomando agua toda la vida? No comiendo como nosotros sabrosamente, ¡aleluya! Entonces, pero generalmente es por temor, la persona tiene temor. Ese temor heredado hay que cortarlo. Para eso se abrió esta congregación. ¿Sí me doy a entender? Temor de todo. Y entonces, ¿qué es lo que espera la persona? Escuchar falsas doctrinas. Dije, de los brujos, o sea, los brujos, el ocultismo en general, el ocultismo es muy grave, porque atrae los espíritus de brujería. Son demonios más fuertes todavía. Yashua Gamashiel le reprenda. Yashua es el Todopoderoso. Entonces, si tú estudias los audios de Liberación 1 y 2, vas a encontrar ahí donde yo hago una oración y les invito en aquel tiempo, les invito a que repitieran. Yo renuncio a la legalidad que di a todos los espíritus de brujería por el ocultismo, por los horóscopos, las cartas, la palma de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que fuéramos a Gálatas. Vamos para allá, amados Sahín, por favor. A Gálatas. Gálatas, en el capítulo 1 y en el verso 7. Gálatas 1, verso 7. Y es que la gente busca la mentira. Los negocios de los brujos están más llenos que los negocios de los médicos. O sea, los consultorios, por así decirlo. Gálatas 1, 7. Cuando lo tengan, me dicen un homen. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el brujadashah o se las desoran las buenas nuevas de Mashiach Yashua. Mas si aún nosotros somos malas de los shamanes del cielo, os anunciaré otro evangelio, pues, para que se entienda. Diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea anatema, eso significa anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Porque por medio de Yashua somos salvos. Aleluya. Ahora, el paciente como, bueno, ya me metí en este caso con la medicina, pero es así. Le cree más aquel que hace cirugía sin abrir el cuerpo. Pero no se da cuenta que esto es un truco y tiene embriones de pollo y está exprimiendo la sangre. Ya lo operé, ya lo operé. Le saqué la vesícula sin abrirle. He tenido casos así en el consultorio. Y fíjese, doctor, que a mí me operó una persona que está en esta colonia tal, porque aquí abundan y vienen de todo el mundo. Como así, gente de aquí se va para otras partes del mundo, a buscar brujos de Brasil, por ejemplo. Y entonces, pacientes que dicen, doctor, me sigue un dolor, pero ya me operaron de la vesícula. ¿Dónde? Yo no veo ninguna cicatriz ni de la paroscopía, porque una cosa es abrir así o así, con una incisión grande, o los tres puntos de la paroscopía para inflar con el aire, etc. Pero ni siquiera tiene eso. No, pero una persona, no, usted tiene la vesícula y está llena de piedras. Sáquese un ultrasonido. Y llegan y todavía no lo pueden creer. Y les enseño el ultrasonido en la paroscopía. Y les digo, mire, aquí está su vesícula, aquí tiene usted la opinión de otro médico. Dos cabezas piensan mejor que una. Aquí dice que su vesícula también está llena de piedras. Pero si yo la vi, doctor. Y diez veces me repiten, yo vi que me sacaron la vesícula. Esa es una cegadez terrible. Creen más en eso. Bueno, muchos de estos pacientes acaban mal porque se dejan. Dicen, no, yo no me opero. A mí me operaron la vesícula. Yo sé que a lo mejor el doctor del ultrasonido se equivocó. Piensan eso, van a otro ultrasonido, sale lo mismo, van a otro. Y aunque se chequen en tres lugares ultrasonido, siguen afirmando que se les sacó. ¿Por qué? ¿Por qué siguen si ya tienen tres ultrasonidos? Porque están bajo encantamiento por el brujo que los atendió. Y ya no van a ver más. Y ha habido casos que les revienta la vesícula una peritonitis. Ahora, hablando en general, muchos de los síntomas de un enfermo son mentira. Nosotros tenemos que tener, bueno, los que nos dedicamos a la medicina, mucho cuidado. Y tú como AHA, como paciente, con tu médico de confianza, tienes que ser sincero y no exagerar. Porque generalmente el paciente exagera, como está acostumbrado, que tiene que exagerar para que lo atiendan en las cosas de salud, de públicas. Entonces, aquí y en China, porque la gente tiene que llegar pegando de gritos para que la atiendan. Entonces, se acostumbró a decir mentiras. Fíjate hasta dónde llega la falsedad. Y como está diciendo que le duele mucho, le va a doler. Y como está diciendo, es que me puede dar un infarto, le va a dar el infarto. Porque el diablo se agarra de ahí. Y el eterno aparta su mano y deja que los demonios hagan su trabajo. Entonces, generalmente el enfermo o enferma le aumenta los síntomas. Y dice, me duele muchísimo. Y a lo mejor sí le duele muchísimo, pero a lo mejor no. Pero yo tengo esta estadística. El 99% de los pacientes exageran sus síntomas. Entonces, si tú eres uno de ellos, estás hablando con falsedad. Fíjate ya hasta dónde llegamos, más profundo. ¿Cómo ves? Muchas veces se exageran los síntomas para chantajear. Eso es todo. Anótalo. Anótalo, anótalo. Y después tú me ayudas a ministrar. Pero si tú estás en esta lista, rompe con esa maldición. A lo mejor te duele algo en tu cuerpo, atiéndete. Y cuando vayas a tu médico de confianza, dile, doctor, sí me duele realmente, me duele. Es molesto para mí, etcétera. No me puedo levantar bien, no sé, un dolor en la cadera, etcétera, etcétera. Pero no acudir a mentiras para sacar provecho con los familiares o tratar de impresionar al médico. Recuerden, acostumbraron a su lengua a decir mentiras. ¿Sí recuerdan, Jeremías? ¿Sí? Entonces la gente se acostumbra a todo eso. Y tú puedes decir, yo no soy un hipócrita, yo vengo aquí con sinceridad y qué bueno que así sea. Guardo el Shabbat bien, guardo mi lengua, guardo mis ojos. Pero se te estaba pasando que estabas exagerando tus síntomas. Y eso sí se tiene comprobado porque hay niveles de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo a repetir. O sea, la gente que está así ya, como ve que el médico no le hace, o sea, pues si es un médico que sea consciente, no le hace caso a su exageración de los síntomas, dice, no, este médico es chambón, yo no, no, o eso es, no es bueno, pues. Voy a buscar métodos alternativos. Y entonces va con personas que les venden gotas que ni siquiera dicen en el paquetito, en el frasco, qué gotas son. Así me llegan cantidad de pacientes. Con tabletas que no se sabe. O sabe que el médico, pero ¿cuál médico? ¿Tiene título? No, no tiene título. Entonces no es médico. Entonces el primer falso es el médico. Y entonces es un mundo de mentira. Repito, las cartas, los horóscopos, las limpias, los talismanes, los amuletos, todo eso atrae espíritus de brujería. Recuerden sobre el temor herederado, ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si estamos enfermos? Si nos enfermamos, nos da una gripa, nos da un dolor o X. Bueno, vamos a ver el Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118. Muchas mujercitas vieron películas donde daban a luz y la persona daba de gritos. Y entonces así llegan igual a la sala de partos dando de gritos. ¿Por qué? Porque lo vieron en la película. O porque lo vieron con su comadre o estuvieron en el parto con una partera, va a la redundancia, y vieron que su hermana pegó de gritos. Ella también va a pegar de gritos. Pero vieron que yo tuve la oportunidad de atender no sé cuántos partos, pero me tocaron pacientes muy valientes, que pujaban pero no gritaban. Salmo 118, verso 17. Y esto, yo lo declaré en muchas ocasiones, se los platiqué, que estuve gravemente enfermo. Sí, muy enfermo. Entonces yo dije, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh. Y entonces el Eterno me tomó la palabra. Entonces, en lugar de aumentar los síntomas y decir, no, pues es que me duele muchísimo, no me entienden para chantajear, a ver, lean todos el 17, Omen. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh. Más fuerte, Omen. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh. Aleluya. Y entonces, enfermos, amados a Him, graves de algo, graves de algo, por ejemplo, un cáncer, le dije, declara esto, está aquí en la palabra. Declara, declara esto, la palabra es verdad, ¿o no? Es verdad. Declara eso. Y empezar, esa va a ser tu medicina. Declara esto. Y muchos que tenían, prácticamente todos los que tenían enfermedades graves, aquí están, y sanos. Eso es algo muy importante, enfermos de cáncer, no estoy hablando de una gripa, porque estamos muy malacostumbrados, bueno, yo no, pero el problema está que, decía yo que en ciertas congregaciones, X o Z, ponen a los enfermos, si alguien tiene una gripa, oran por él rápido, ya no, oran por él, y llegan a alguien con quien tiene cáncer, y se entretienen tres horas, como si fuera su poder el que los fuera a sanar, es Yahshua, Mashiach. La oración, si es de dos segundos, es igual para todos, tengan gripa o tengan cáncer, que sanes Yahshua. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh. A ver, todos otra vez, homen. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh. Y, aleluya, y el problema es ese, que la gente exagera sus síntomas. No lo hagas, repito otra vez, todavía hay tiempo, repito otra vez, tú puedes decir, he guardado bien Shabbat, he venido a las fiestas, no falté a Sukkot, etcétera, etcétera. Pero si mientes en tus síntomas, para chantajear, cuidado. Digamos, si te duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Te duele fuerte? Sí, sí me duele fuerte. Ya, de todas maneras, te vas a atender, pero declara eso, vida siempre, y no muerte. Declaremos vida, Yahshua es vida. Aleluya. Ahora, vamos a Isaías, estamos entonces, que si estuviéramos enfermos, gracias a la Eterna, ahorita estamos sanitos, que nos mantenga así elaba, pero si alguien aquí o allá está enfermo, declara eso. Isaías 38, verso 18, porque hemos tenido hermanos que han estado a veces muy graves, y bendito Yahweh, siguen aquí, porque aman al Eterno. Aleluya. Él es bueno, Él es muy bueno, pero a Él no le gusta la mentira, pero la mentira es de Gazatán. Y a eso que a Mesías le reprenda, ¿tienen 38, 18 de Isaías? Porque el Seol no te exaltará, ni te exaltará la muerte, ni los que descienden al sepulcro, esperarán tu verdad. A ver todos, Amén. El que vive, el que vive, éste te dará exaltación, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. A ver el 19, Amén. El que vive, el que vive, éste te dará exaltación, como yo hoy, Yahweh me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos, o sea, los salmos, en la casa de Yahweh, todos los días de nuestra vida. El 20. Bueno, tú sabes la historia, ya el rey Sequías, etcétera, eso lo hemos ministrado, pero quise tomar estos versos. Tenemos que proclamar vida, y vida en abundancia en el hombre, bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén. Ahora, yo dije sobre las alergias, el asma, etcétera, cosas de ese tipo, pero hay cantidad de enfermedades. Una de las enfermedades que he visto, que está envuelta de mentiras, de odio, resentimiento, pero sobre todo de mentiras, o creerle al mentiroso o a la mentirosa, es la artritis. Anótenlo. Por la artritis, por las mentiras creídas de otros, o las mentiras hechas por la misma persona. ¿Sí? Aleluya. Ahora, esto no es para mofarse, ni para reírse, no son temas, en este caso, lo que estoy tocando es bastante delicado. Miren, pongan atención, siempre hay que estar observando, y no nada más dejar que pase la vida, sin tomar nota de algo, porque yo les he dicho, el que no anota, no aprende. Si al ver tanta gente, como pacientes, y ahora como Roeg, para los amados Agine Hayot, no solamente de aquí, sino de otras partes del mundo, bendito es el abacados, sacando una estadística, pero sobre todo en pacientes, es el clásico matrimonio, donde el marido es un adúltero, tiene otra mujer, o le gusta ver pornografía, etcétera, etcétera, y hace tontera y media, pecado, 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 y donde la mujercita, cree que algún día va a cambiar, o sea, cree que va a cambiar su esposo. Como son uno, los sheidín pasan, recuerden, en Bereshit 34, 34 verso 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, la hija del país, a ver a las hijas del país, se la vio así que en hijo de Amore veo, y la tomó, y se acostó con ella, ¿sí recuerdan? Y verso 8, pero su alma se apegó a Dina, eso lo ministré desde hace muchos años, en el tema de liberación. Entonces, las mentiras creídas, o hechas por la misma persona, crean un gran número de artritis. Yo diría, por la experiencia que tengo, que es poca, pero bueno, tengo algo de experiencia, de ver tantas mujercitas que han creído que sus maridos van a cambiar, y llegan al consultorio, no doctor, me volvió a engañar, etcétera, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, y en ese no cambia, se les va desarrollando una artritis. Se creen las mentiras, entra que Satan hace su trabajo, y eso como se le reprenda, hay un resentimiento, a veces un odio escondido, y eso también es falsedad, porque se dice, ¿lo odias? No, no lo odio, pero no lo amo, no, pues no existe eso, eso ya lo hemos explicado. Entonces, la realidad es esta, que en ese tipo de pacientes se desarrolla mal artritis, y generalmente lo he mencionado en otros audios, es por no perdonar, entonces hagamos caso, si son, vaya, vamos, si fueran mesiánicos, sería otra situación, ¿no? Serían Kadoshín los dos, pero si la esposa es mesiánica, y él no, bueno, hay otras cosas que están en la Tana, que hemos estudiado ya. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a Primera de Reyes, por lo pronto vamos a ver Primera de Reyes, y si el Eterno lo permite, nos vamos a seguir gozando este viernes, siguiendo otros temas, ¿sí? Primera de Reyes 18, verso 21. Entonces Israel, el pueblo no sabía ni a quién seguir, y Elías, el Yahú, tuvo que afrontar al pueblo, ¿sí? ¿Tienen el 21? Primera de Reyes 18, 21, y acercándose el Yahú a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La verdad es Yahweh, la mentira es Val, si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Val, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. A ver todos, amén. El pueblo no respondió palabra, entonces estaban en la falsedad total, porque si hubieran tenido un rayito de luz, hubieran dicho, no, estamos mal, seguiremos a Yahweh, pero callaron, y el que calla otorga. Ahora, hemos estudiado las consecuencias de las mentiras, eso está en Deuteronomio capítulo 28, las maldiciones, porque si, si no se cumple la Torah, se es mentiroso, recuerda que la Torah se los dio a los Benes Israel, no se lo dio a los egipcios, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, las consecuencias de las mentiras, de la falsedad, pues, todo está en Deuteronomio capítulo 28, si quieren, vamos para allá tantito, para que los nuevecitos vean, que si estamos ministrando según la Torah. ¿de acuerdo? Entonces, Yahweh es verdad, ¿de acuerdo? Porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida, ¿es así? Si se sigue a otra cosa, si se sigue hinduismo, budismo, etcétera, etcétera, como dicen los mazones, que todos los dios son iguales, no es así, no es así. Entonces, dice aquí, perdón, Deuteronomio 28, verso 15, pero acontecerá que si no, y eres la voz de Yahweh, hago un paréntesis, que es la verdad, tu elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y sus estatutos que yo te íntimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarás. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a la falsedad, no a la verdad. Recuerda que el tema es falsedad, ¿de acuerdo? Entonces, maldito serás, dice el 16, tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu artesas de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, enfermedades de tisis, tuberculosis, tumores con sarna, como el 27, etcétera, 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 y el 28. Yahweh te dirá con locura, la esquizofrenia, ceguera y turbación de espíritu. Todo eso viene por seguir la falsedad, la mentira. Israel empezó a seguir dioses falsos, empezó a adorar a Bal, ya vamos a seguir estudiando más sobre los temas, sobre los capítulos de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y entonces vinieron calamidades, vinieron hambrunas, vinieron sequías en la época de Elías, y en la época de Eliseo vino hambruna, eso lo vamos a estudiar. Entonces, siempre hemos visto deuteronomio, es decir, las bendiciones y las maldiciones, sí, pero ¿por qué vienen las maldiciones? Por seguir la falsedad, todo lo que es falso. Entonces, las personas que consultan brujos, hechiceros y demás, tal vez el eterno permita que hagan algo de fortuna, para que se pierdan idolatrando su dinero, pero eso es eso en sí, seguir la mentira, porque Yahshua es el camino, la, no se oye la, y la vida, ¿de acuerdo? Vamos a Éxodo 24, amados Sahih, Éxodo 24, en el verso 3, y entonces, estamos obligados a cumplir con la Torah, y nos irá bien, nos va bien, Éxodo 24, verso 3, ¿sí lo tienen? Y Moshe vino y contó al pueblo, todas las palabras de Yahweh, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras, que Yahweh ha dicho, pero desgraciadamente, no, no lo llevaron a cabo, y entonces vino calamidad, ellos dijeron, lo haremos, ahora, ¿lo hicieron? No, mintieron, entonces si quieres ponerle aquí el verso 3, fueron falsos, fueron falsos, no cumplieron la Torah, ¿qué pasó después? Consecuencias graves, consecuencias, el Eterno no les iba a dar un premio, por ser mentirosos, y ir al diablo, consecuencias, ahora, bendito es Yahshua Mashiach, que nos hable, su Ruach a Codes, yo siempre he pedido, pero ahora que nos hable más, ¿omén? miren, a ver, para que vaya quedando más claro, el temor que es hereditario, es de mil maneras, de mil maneras, pero la, yo encuentro como principal en la Tanaj, el rechazo, por eso, en los audios de Liberación 1 y 2, que fueron grabados ya hace bastantes años, yo menciono ahí una tefilá, que digo, yo renuncio al autorrechazo, ¿sí recuerdan eso? Está grabado al autorrechazo, al rechazo, entonces, a ver, el temor a ser rechazado, o en sí el autorrechazo, es falso, porque el Eterno nos ama, ese temor es el que más se hereda, aparte de otros temores, entonces, el temor al rechazo, o el ser autorrechazado, o sea, que uno mismo se autorrechace, pero quiero llevarlos a proverbios, para que veamos aquí, en proverbios, amados ajín, en proverbios 16, vamos para allá, proverbios 16, verso 18, bendito es el abacador, esto ya lo hemos leído, esta cita ya la hemos leído, cuando lo tengan, el 16, 18 de proverbios, me dicen un amén, antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, a ver todos, amén, entonces, lo que más ocurre, es esto, el rechazo, no es, más que, el miedo al autorrechazo, o más bien al rechazo, a veces está disfrazado, con mucho de orgullo, es orgullosa la persona, y no quiere ser rechazada, porque no es humilde, fíjense muy bien, porque cualquiera, puede pensar, el temor al rechazo, si, es que lo rechazaron, etcétera, no, es que antes, hay orgullo, y no quiere ser rechazado, por nadie, pero a Yahshua, lo rechazaron, si se entiende, o sea, el temor al rechazo, está bien, muchos nos rechazan, bueno, está bien, eso es normal, pero no será, que nos duele, porque somos orígenes, orgullosos, y entonces, ahí si hay pecado, y eso es falsedad, no sé si me di a entender, si, una persona dice, me rechazan en mi trabajo, me hacen esto, me hacen el otro, etcétera, bueno, si, realmente si, hay rechazo, y lo por ser mesiánicos, más, pero no será, que ese rechazo, está disfrazado, con mucho de orgullo, o sea, que no quiere ser rechazado, por nadie, quiere ser reverenciado, quiere que le den, que hagan caravanas, o que le muestren, mucho respeto, entonces, quiere decir, que hay orgullo, y hay pecado, y el orgullo, es falsedad, porque, de qué nos vamos a enorgullecer, ahora, quedó más claro, sí, verdad, amén, ahora, cuando una persona, se pone nerviosa, y violenta, es porque fueron descubiertos, en su falsedad, fíjense muy bien, y si quieren anótenlo, las personas, cuando se ponen nerviosas, pero sobre todo, violentas, es porque fueron descubiertos, en su falsedad, fueron descubiertos, en su falsedad, y entonces, tienen que demostrar, como un enojo, muy fuerte, etcétera, para, para tratar, de intimidar, a los demás, etcétera, vamos a Proverbios 28, verso 13, y entonces, tenemos que ser humildes, confesar nuestros pecados, apartarnos, y el eterno, tendrá raje de nosotros, si fueron anotando, entonces, las personas, se ponen nerviosas, pero sobre todo, se ponen violentas, porque fueron descubiertos, que eran falsos, estoy hablando, de mil cosas, en la vida, a ti, y a mí, allá, también, amados, aquí, nos ha sucedido, miles de cosas, Proverbios 28, verso 13, cuando lo tengan, me dicen un homen, el que encubre sus pecados, no prosperará, más el que los confiesa, y se aparta, alcanzará a rajem, por eso siempre he dicho, ya no al pecado, y apártate del pecado, porque si una persona, hace rompimiento, de maldiciones, según, y tevilá, según, y entabridmilá, según, pero sigue, sigue con sus pecados, no, de nada le sirve todo eso, hay que apartarse del pecado, ¿de acuerdo? Porque de qué sirve una liberación, ya no voy a ver pornografía, un ejemplo que alguien diga, y a la media hora, ya lo está viendo, ¿de qué sirvió eso? Fue falso, todo eso no pesa, eso es falso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, un poquito antes de entrar a la administración, aunque no quedó grabado, yo lo dije al aire, para que lo escucharan todos los amados, alguien que nos ven a través de internet, precisamente, pongan atención, y ya voy terminando, precisamente, porque estamos viviendo los últimos tiempos, la falsedad se está aumentando, se va a aumentar más la falsedad, a tal grado, que la gente ya no pueda discernir, entre su mano derecha, y su mano izquierda, y ya no va a discernir, si es correcto, o no es correcto, se están entregando al mal, la gente se está entregando al mal, y entonces, vamos a segunda de Tesalonicenses, amados a Jim, y entonces, como no quisieron la verdad, Yahweh, quien es Yahshua, les entrega un poder engañoso, para que se pierdan, porque hay falsedad, más que nunca, en esta época, amados a Jim, si tienen segunda, Tesalonicenses 2, bueno, desde el 9, dice, Iniquo, está hablando del Antimashia, Yahshua, Mashiach la reprenda, cuyo advenimiento, es por obra de Hasatán, con gran poder, y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño, de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no, recibieron el amor, de la verdad, para ser salvos, por esto, el ojín, les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, porque ya les gusta la mentira, de por sí, a fin de que sean condenados, todos los que no creyeron, a la verdad, que es la Torah, Yahshua, Mashiach, sino que se complacieron, en la injusticia, entonces, a ver, este mundo, ahorita, con toda esta idea, de, de que, es que, amados, Sahin, el mundo está, lleno de mentira, ahora, lleno de mentira, total, no, no quiero hablar, más ahorita, quiero darles mejor, el tema, después, con más calma, pero, pero lo que sí puedo decir, es que este mundo, vamos, para que se acepten, las bodas gay, y las bodas triple gay, y que los gay, puedan tener, adopción de niños, y que se pueda, abortar, sin que nadie, les diga nada, y etcétera, etcétera, es que ya está reinando, la falsedad, y ese es el anti-Mashiach, dije, en el banner, o sea, una cara falsa, va a presentar, una falsa paz, eso es mentira, eso es falsedad, ¿sí? La paz que va a ofrecer, es falsa, ¿o no? Bueno, entonces, Elohim, nos dice claramente, esto en la Torah, ¿quieres seguirme? Dijo Yasha, ¿gusta seguirme? ¿Quieres seguirme? Él invita, él no impone, y entonces, si no, piérdete, aquí está, o sea, si no quieres la verdad, él envía un poder engañoso, ya lo está enviando, para que la gente se pierda, hay mentiras, o sea, falsedad, hay robos, adulterios, fornicación, pornografía infantil, pornografía de todo tipo, todo es mentira, todo es un asco ya, este mundo. Isaías 28, vamos para allá, y terminamos, Isaías 28, vamos para allá, Isaías 28, verso 8, y muchas cosas se está haciendo ahorita, y nos duele, mal, Israel está haciendo mal, porque permiten las marchas gay, y eso lo aborrece el eterno, o sea, tú sabes eso, la capital del mundo gay, Tel Aviv, que terrible, si tienen Isaías 28, verso 8, porque toda mesa está llena de vómito, y saciedad, hasta no haber lugar limpio, a quien se enseñará ciencia, o quien se hará entender doctrina, a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos, y en lengua, en extraña lengua, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, más no quisieron oír, la palabra pues de Yahweh, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos, por tanto varones, burladores, que gobernais a este pueblo, que está en Jerusalén, oír la palabra de Yahweh, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el sol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, en la falsedad, en la mentira, y en la falsedad, nos esconderemos, eso es lo que está haciendo ahorita Israel, desgraciadamente, hay que hablar con la verdad, nosotros somos Israel, bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, bendecimos a la casa de Judá, pero se están enredando en todo esto, por tanto, Yahweh Ladón dice así, he aquí, que yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estable, que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo, barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo, y será anulado, vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el sol, no será firme, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados, luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana, pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto, el entender lo oído, y ya hemos ministrado otras cosas, entonces, la idea es que ahorita, se están buscando alianzas, Estados Unidos, no puede ser, Barack Obama no puede ser, un aliado de Israel, hombre, si ya varias veces le ha dado la espalda, y ahorita viene lo serio, le va a dar la espalda totalmente, entonces, aquí, cuenta el profeta, y se va a poner el báhuac, como dice, está, que el refugio lo pusieron en la mentira, no busquemos refugio en la mentira, nosotros refugiamos en Yahshua, nos refugiamos en el talí de Yahshua, Hamashiach, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la gente, y termino así, la gente entonces, ¿qué busca? ¿dónde busca? o sea, cuando llegan la mayoría de los pacientes, es porque ya fueron a ver al brujo, no todos, pero la gran mayoría ya fueron a ver al brujo, y al hechicero, entonces, ya fueron a que le hicieran una limpia, en curanderos, hechiceros, adivinos, pendulistas, para ver si el péndulo se inclina acá, y inclina allá, ¿quién habla? sino un demonio, entonces, está multiplicando la enfermedad, las enfermedades están multiplicando de todo tipo, no solamente las que dije, de alergias, como un asma bronquial terrible, una artritis, no, enfermedades de todo tipo, ¿por qué están aumentando las enfermedades? porque están poniendo su salud en el ocultismo, y el ocultismo eso es falsedad, hasta aquí termino el tema de la falsedad, espero que siempre hablemos con la verdad, toqué muchos puntos, si tú recuerdas desde hace ocho días, después puedes revisar el video, en el canal de YouTube Shalom132, y el audio en la página GozoyPaz.mx, y posteriormente estos temas, para que tú veas si eres falso, eres verdadero, etcétera, etcétera, y recuerda que el que sea falso, no va a tener Shalom jamás, sobre todo la salvación. Que el Eterno les bendiga, amados Ajín, aquí nos despedimos, y nos vemos, si el Eterno lo permite, en Shabbat. Shalom Ajín, Shalom Leitraot. Shalom.